Puesto a que vemos que la evolución que ha obtenido en tan solo 5 meses ha sido brutal, ha sido muy significativa. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 3 casos de pacientes muy interesantes que han utilizado minoxil oral para tratar la alopecia androgenética. Por tanto, si quieres ver cuál ha sido la evolución de estos pacientes con este tratamiento, tienes que ver este vídeo. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que según él mismo tuvo que dejar finasteride oral por culpa de los efectos secundarios de carácter sexual derivados del tratamiento y lo cambió por minoxil oral. El primer año con minoxil oral utilizó un miligramo todos los días y después utilizó 2,5 miligramos al día de minoxil oral cada día durante un año y cuatro meses. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento con minoxil oral, es decir, hace dos años y cuatro meses, es prácticamente imposible pensar que este paciente tenga alopecia. Y claramente este paciente está preocupado por la zona de la coronilla, pero es que en estas imágenes no se aprecia que tenga alopecia de ningún tipo. Y realmente sin tener imágenes de antes de empezar el tratamiento con finasteride, es imposible valorar el estado de la alopecia de este paciente si es que es cierto que realmente tenía alopecia. Y como vemos en estas imágenes, después de dos años y cuatro meses utilizando minoxil, lo único que realmente podemos apreciar es que tiene un peinado y un corte de pelo diferente. Parece ser porque desde este punto de vista es que no se aprecia prácticamente nada en absoluto, por lo que es un caso bastante difícil de valorar y bastante difícil de juzgar si realmente minoxil hizo algo o no, puesto que antes de utilizar minoxil, este paciente no se podía apreciar, por lo menos en las fotos que nos han mandado que tenía alopecia. Lo más curioso de este caso es que según el propio paciente, antes de empezar el tratamiento con minoxil oral, según él, tenía una alopecia bastante evidente en la zona de la coronilla. Y como podemos apreciar en las imágenes del antes de empezar el tratamiento, esta alopecia no se veía por ningún lado, por tanto, quizás lo que tenía este paciente era más un problema mental que alopecia. En este segundo caso vamos a ver la evolución de una mujer que utilizó minoxil oral durante cinco meses. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de esta mujer estaba localizada en la parte media de la cabeza, básicamente en la zona donde se hace la raya, una alopecia muy común en mujeres. Y como vemos en estas imágenes, tras utilizar minoxil oral durante cinco meses, la mejoría ha sido mínima, prácticamente inapreciable. Como vemos, parece que estos casos reflejan lo que dice el grueso de la ciencia, que minoxil oral no hace milagros y por sí solo no es un fármaco capaz de detener el avance de la alopecia androgenética. Como apunta la mayor parte de ensayos clínicos al respecto, la eficacia de minoxil oral es prácticamente idéntica e equiparable a la de minoxil tópico. Es posible que ciertos pacientes respondan mejor a minoxil oral, pero la realidad es que minoxil por sí solo no es un fármaco capaz de detener el avance de la alopecia, puesto que no tiene ninguna propiedad antiandrógena, por lo que necesitaremos utilizar un compuesto antiandrógeno como finasterite o utasterite oral. Por tanto, lo interesante sería ver qué ocurre cuando combinamos minoxil oral con un compuesto antiandrógeno como finasteride o utasteride oral. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este tercer caso, que es el caso de un paciente que utilizó minoxil oral y utasteride oral durante cinco meses. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, te dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer, ya que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. Como apunta este paciente, su tratamiento consistió en utasteride oral 0,5 miligramos al día, minoxil oral 2,5 miligramos al día, el elmaroller de un milímetro cada ocho o doce días y ketoconazol una vez a la semana. Como apunta este paciente, los dos motivos que le han llevado a compartir su caso son primero ayudar a otra gente que esté dubitativa sobre si utilizar minoxil oral o no, puesto que no hay demasiados casos online con respecto a la evolución de pacientes con este fármaco y la autopublicidad que le da compartir su caso, algo que para él no es nada despreciable. Os leo una parte de la historia que escribe este paciente. Es parte de la naturaleza humana enfatizarse demasiado en la negatividad, razón por la cual las historias de éxito son cada vez más raras y a menudo se ven eclipsadas por informes de un progreso desalentadores o aparentemente informes de progreso sin progreso alguno. En mi caso comencé con resultados muy poco alentadores, pero poco a poco y siendo paciente y constante con el tratamiento, mejoré notablemente y por tanto espero que mi caso ayude a otra gente a dar el paso y tratar su alopecia. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal, media y en la coronilla. Tras dos meses con el tratamiento, la mejora de este paciente prácticamente es inapreciable, pero tras cinco meses utilizando tutasteride y minoxil oral, la mejora que ha pegado ha sido evidente y en este punto realmente lo único que tiene que hacer este paciente es esperar a que pase el primer año, puesto que seguramente llegue a cerrar por completo la parte frontal, la parte media y la coronilla, puesto que vemos que la evolución que ha obtenido en tan solo cinco meses ha sido brutal, ha sido muy significativa. Y desde aquí quiero agradecer a este paciente que haya decidido compartir su caso, puesto que creo que este tipo de casos son los que realmente pueden animar a otra gente a dar el paso, a empezar a tratar su alopecia y no dar su caso por perdido. Si quieres compartir tu caso con todos nosotros, envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Y algo muy importante que creo que es capital y sobre lo que no se habla suficiente son los posibles efectos secundarios derivados del uso de minoxil oral. Y no me refiero a los efectos secundarios leves que afectan a la mayor parte de gente, efectos como por ejemplo la hiperticosis o la hiperpigmentación. Me refiero a efectos secundarios graves que sí que puede ser cierto que afectan a una menor parte de gente, pero la gravedad de estos efectos debe ser tenida en cuenta antes de plantearse siquiera empezar el tratamiento con minoxil oral. Porque a diferencia de otros efectos secundarios, como por ejemplo los efectos secundarios de carácter sexual derivados del uso de fármacos como finasteride oral, que sabemos que desaparecen con el tiempo, los efectos secundarios graves derivados del uso de minoxil oral pueden ser tan graves que no desaparecen con el tiempo y que incluso puedan acortar nuestra vida. Y sí, evidentemente me refiero a los efectos secundarios de carácter cardiovascular relacionados con el uso de minoxil oral. Teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad en el mundo, siendo responsables aproximadamente del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas, este es un tema muy serio. Y pensar que la mayor parte del mundo se va a morir por una enfermedad cardiovascular y pensar que el uso de minoxil oral puede acrecentar el riesgo de morir por esta enfermedad. Es algo muy serio y como digo es algo que no debemos tomar a la ligera. A pesar de que sea cierto que quizás este efecto secundario solo afecte a una parte muy pequeña de la gente, puede ser tan serio que sea un motivo de peso para no utilizar este medicamento. Y además teniendo en cuenta que a día de hoy la evidencia científica no sugiere que minoxil oral sea mucho más efectivo que minoxil tópico, es más, sugiere que están a la par, que más o menos son igual de efectivos, sinceramente el uso de minoxil oral no debería ser recomendado en prácticamente ningún paciente, salvo aquellos pacientes en los cuales el uso de minoxil tópico no sea efectivo y no dé resultados. Y si te gustaría saber más al respecto de los efectos secundarios derivados de minoxil oral y quieres que haga un vídeo dedicado a este tema en particular, házmelo saber en los comentarios. No obstante, hasta que haga este vídeo con respecto a los efectos secundarios derivados del uso de minoxil oral, quizás te interese ver este vídeo de aquí donde hablo sobre estos efectos y además hablo sobre la eficacia de minoxil oral, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.